Arrancan las competidoras de la novena competencia en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro de la cancha Baby Steps a tomar la punta, ataca Sacred Toll, se acomoda en el segundo, en el tercero sobre en Sky, en el cuarto por fuera aparece Briefkite Girl, luego lo viene haciendo por la baranda a la favorita Tons Beauty, más atrás viene quedándose la número 5 Briefkite, luego viene quedándose el 7, She's a Perfect Lady, penúltima para el 4, As The Faust, mientras que la número 2 Woodbine Way se ha quedado en la última colocación, domina Baby Steps, ataca Sacred Toll por el centro de la cancha, en el tercero Sovereign Sky, en el cuarto está Blue Ballon, en el quinto por la baranda Tons Beauty, luego trata de acercarse el 5 a Perfect Kast, luego está por la parte, está una She's a Perfect Lady, penúltima para el 4, As The Faust, mientras que la número 2 le lleva a Woodbine Way, está en el último lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par, es la novena competencia de la tarde, Baby Steps está en punta, la presión de la número 6 por la parte externa, atropella el 1 también Tons Beauty, y trata de acercarse por el centro de la cancha, la número 5 pasó a la punta, Sacred Toll pasó el primer lugar, atropella el 5 para el segundo por la parte externa, pero parece tarde, aquí está la raya, ganó Sacred Toll, segundo el 5, tercero Woodbine Way, cuarto para Tons Beauty. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video